Música Música Tú me estás dando mal a mí Yo pronto me voy a escapar Gitana mía, por lo menos date cuenta Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar Tú me estás dando mal a mí Cada día se la traga mi corazón Dime tú por qué, me trato yo también Cuando tú me amas, la boca rompida Gitana mía, mi corazón está sufriendo Gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar Tú me estás dando mal a mí Cada día se la traga mi corazón Dime tú por qué, me trato yo también Cuando tú me vas, como un cabrón Estás dando mal a mí Si tú me estás dando mal a mí Me estás dando mano a la vida Pronto me voy a escapar Pitana mía, por lo menos date cuenta Pitana mía, por favor, no dejes ni respirar Me estás dando a la vida El día se trae mi corazón Dime tu parte y te protege también Cuando tú me hagas a un ladrón Pitana mía, mi corazón está sufriendo Pitana mía, por favor, sufriendo malumniación Tú me estás dando desde luego Maravilla Dame Dios se retraga mi corazón Dame Dios se retraga mi corazón Cuando me voy a escapar Dame Dios se retraga mi corazón Tú me estás dando maravilla Dame Dios se retraga mi corazón Pitana mía, por favor Dame Dios se retraga mi corazón ¿Dónde está estando mala vida? Que Dios se traga mi corazón. ¿Dónde está estando mala vida? Que Dios se traga mi corazón. ¿Dónde está estando mala vida? Que Dios se traga mi corazón.